Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Tu quieres todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Que aunque casado yo te quiero, pero no puedo, no viví también No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero, porque no te quiero, porque no te quiero, pero no te quiero Muchas gracias Gracias